Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El tema de seguridad ciudadana expone que la tasa de homicidios es de 38,6 por cada 100,000 habitantes, ubicando a Honduras como el país más violento de Centroamérica, además de ser considerado uno de los centros de operaciones del narcotráfico más importantes entre Sudamérica y México, resaltando la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrentó un juicio en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Hernández defendió su papel en la aprobación de la reforma constitucional que permitió la extradición de narcotraficantes en 2012, durante su gestión como presidente del Congreso, cuando Honduras se convirtió en el principal corredor para el tráfico de sustancias ilícitas entre el sur y el norte del continente, y en el país más violento del mundo. Hernández expone que él impulsó y logró la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición. Además, subrayó los riesgos que enfrentó al tomar esta decisión. En un giro inesperado, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y actualmente cumpliendo una condena de 45 años en Estados Unidos por delitos graves relacionados con el tráfico de estupefacientes, ha asumido un rol protagónico en la actual campaña política en su país, manifestando su apoyo público a su esposa, Ana García. Pese a su reclusión, Hernández ha logrado mantenerse vinculado a la política hondureña y su influencia parece estar lejos de desvanecerse. Durante un reciente mítin político en el departamento de Lempira, al occidente de Honduras, los asistentes fueron sorprendidos cuando se reprodujo un audio enviado por Hernández desde la prisión. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró que cancelará el Tratado de Extradición con Estados Unidos para evitar que lo use contra militares que son leales y facilite un intento de golpe de Estado. Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno, afirmó la mandataria a referirse implícitamente a Estados Unidos. Un día después de anunciar sorpresivamente el fin de pacto del que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes. El gobierno de Estados Unidos repensó su decisión de dar por terminado el Tratado Bilateral de Extradición y señaló que por el momento ese pacto sigue en vigor. La extradición es una valiosa herramienta de aplicación de la ley que ha beneficiado tanto al pueblo de Honduras como a Estados Unidos. Urgimos firmemente al gobierno de Honduras a reconsiderar esta decisión, dijo AF, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno hondureño notificó el miércoles a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la decisión de dar por terminado el Tratado de Extradición entre los dos países. Quien criticó una reunión de autoridades hondureñas para el gobierno hondureño, el Tratado de Extradición podría ser usado contra Celaya y Hernández, leales a Castro. En momentos el Tratado de Extradición sigue en vigor, añadió el portavoz estadounidense. Según él, el cese del mismo perjudicará los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y llevar a los criminales ante la justicia, para garantizar que quienes cometen crímenes sepan que serán llevados ante la justicia, sin importar dónde intenten esconderse. Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con nuestros socios para luchar contra el narcotráfico y garantizar que los criminales sean presentados ante la justicia, añadió el portavoz, según el cual Washington valora su relación de larga data con Honduras. El compromiso compartido de defender el Estado de Derecho y combatir el crimen transnacional. En su cuenta de X, el abogado aseguró que el gobierno busca aprovechar la diferencia política del pronunciamiento de la embajadora para denunciar un tratado de extradición que nada tiene que ver con el impase político. Incluso citó el artículo 14 del Tratado de Extradición entre ambos países que dice que La intención de uno de los dos estados de dar por terminado el trato debe de darse con seis meses de anticipación. De ser así, ningún criminal podrá ser juzgado en Estados Unidos. Por su parte, el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía Rivera preguntó ¿A quién se quiere proteger realmente? La extradición es una herramienta de cooperación judicial internacional que se brinda a los estados para evitar que los actos ilícitos transnacionales queden en la impunidad, explicó el defensor de derechos humanos. Sin duda, un estancamiento derivado de la captura del Estado por parte de las estructuras criminales. Duele mencionar que los países de donde provenimos pertenecen al clan de la corrupción y este va de la mano con la impunidad. Nuevamente, los indicadores son desfavorables para el país de Honduras, que aparecen en el primer lugar a nivel latinoamericano y el segundo en el mundo en el índice global de la impunidad. Juan Orlando Hernández Alvarado Nació en Honduras el 28 de octubre de 1968. Es un abogado y expolítico hondureño. Extradictado y condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Fue el décimo presidente de Honduras desde la constitución de 1982. Estuvo en el poder por dos mandatos consecutivos, de enero de 2014 hasta enero de 2022. Anteriormente fue diputado del Congreso Nacional por el Departamento de Lempira desde 1998 y presidente del mismo entre 2010 y 2014. En noviembre de 2013 fue elegido presidente constitucional de la República de Honduras en elecciones generales por el 36% de los votos. En 2017 fue reelecto en unas controvertidas elecciones con múltiples irregularidades, las cuales son consideradas como fraude electoral por parte de la opinión pública nacional. Una crisis postelectoral que dejó un saldo mínimo de 32 fallecidos. El exmandatario, quien guarda prisión en una cárcel de Brooklyn en Nueva York, en Estados Unidos, hizo una línea de tiempo entre la denuncia del gobierno hondureño del tratado de extradición y la casi inmediata divulgación del video en donde narcotraficantes confesos ofrecen financiamiento para la campaña de libertad y refundación, actualmente partido en el poder. Sale al público un video grabado por David Leonel Rivera Maradiaga en noviembre del 2013 y en poder de la DEA desde el 2015, en donde se incorporaron los líderes del libre y platicaron de cómo aportarían y otros recibirían centenares de miles de dólares para la campaña de Xiomara Castro del 2013, se lee en esta misiva. El video al que Hernández hace mención le costó la salida del Congreso a Carlos Zelaya y a su hijo José Manuel Zelaya, quien se desempeñaba como secretario de Defensa. Entre otros temas, enfatizó sobre los riesgos de usar la extradición como herramienta política. Dejar la presidencia el 15 de febrero de 2022, Hernández fue arrestado en su domicilio en Tegucigalpa y extraditado a los Estados Unidos. El 21 de abril enfrentó un juicio en Nueva York y marzo de 2024 fue encontrado culpable de los delitos de conspiración para traficar narcóticos, uso de armas de fuego y conspiración para traficar armas de fuego. Fue condenado en junio del mismo año a 45 años de prisión. Hernández había aceptado sobornos millonarios antes y durante su presidencia para favorecer el narcotráfico en Honduras por parte de bandas criminales. En palabras de la Fiscalía Estadounidense, durante su presidencia el Estado hondureño operó como un narcuestado, permitiendo el tráfico de droga con la ayuda de las fuerzas de seguridad estatales. También se refirió a las muertes violentas de las que fueron víctimas el general Aristide González y Alfredo Landaverde, entre otros, que ahora Honduras sabe fueron ordenados por los cárteles de narcotraficantes. El 21 de abril de 2022, el expresidente fue entregado a las autoridades de Estados Unidos para ser juzgado en la Corte de Nueva York por la presunta comisión de tres cargos delictivos relacionados con la conspiración para el importe, fabricación y distribución de drogas al país del norte, así como el uso y portación de armas de fuego de forma ilegal y conspirar para el tráfico de armas de fuego, delitos de los que fue encontrado culpable en marzo del presente año. Antes de dejar el Congreso para dedicarse a su campaña presidencial, Hernández introdujo un proyecto de ley para la creación de la Unidad Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad Tigres, aprobada en junio de 2013. La Unidad Tigres se encargaba de realizar actividades de inteligencia y de reacción que permiten hacer operaciones que la policía preventiva no puede hacer. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.